Bueno amigos, amantes de los videos de Tratomula, videos de carga, pues vamos a ver en esta oportunidad a quien nos encontramos por acá en cabina, vea que bonita, aquí se encuentra la 121 aquí en la capital del Huila, vamos a ver a quien encontramos por acá, quien es el piloto buenos días amigos, como me le va hermano, bienvenido primero que todo a la capital del Huila Gracias, señora muy buenos días, vea que bonito, a propósito pues, primero que todo pues un saludo para todas las mujeres, hoy día internacional de la mujer, y pues que momento más apropiado vea aquí, un homenaje a las mujeres, que sea como símbolo de este video, vea, bueno pues la pregunta es como obvia, esposo, cierto, son los esposos, o novios, como, bueno los novios pero bueno, eso es lo mismo hermano, yo llevo como 28 años de novio con mi esposa y pues seguimos siendo novios, que eso es bonito bueno, como es su nombre amigo, Camilo Medina, pero tiene pronto un seudónimo, una chapita porque acá en Colombia, a propósito para los que vean este video, alias ñeñe, vea señores pues mire para los que vean este video fuera de Colombia, acá es el seudónimo, la chapa, el apodo, bueno una variedad de calificativos, pero ese es un nombre adicional que normalmente es común acá, a propósito cuéntenos si en su país también los conductores tienen chapa, y como le dicen, bueno primera vez acá en Neiva o ya es, a venir, no, ya la, ya varias veces ah bueno, yo veo que usted es un conductor de la nueva guardia, se habla de la vieja guardia y pues hablemos de la nueva guardia, que edad tiene hermano, 24 años 24 años, bueno y la señora, que nos cuenta, acompañando al esposo, pero siempre lo hace o es en ocasiones en ocasiones, pero ya dos años ah, dos años viajando, bueno y una pregunta que me surge en el momento, bueno y usted ha pensado en aprender el oficio de su esposo en esas estamos ah, en esas estamos, o sea que podemos estar, aquí tenemos una futura conductora de Tratomula no, una futura truquera, bueno aquí en Colombia le dice conductor de Tratomula, bueno le tienen según el país le dan su calificativo, entonces pues establezcamos en este video los que miran un hilo de conversación, como se le dice en cada país al conductor, bueno Ñeñe, Ñeñe no sí señor y usted es hijo de conductor, es dinastía, casi, es como todos son hijos de conductores, cierto sí señor desde los cuantos años hermano, ya usted dijo, bueno, ¿esto es lo mío? no, desde los 7 años ah, no, esto es de vocación, esto ya hermano y bueno, pues obviamente me imagino que ya a los 18 ya tomó el timón, literalmente solito, cierto porque pues, antes no se puede, ¿no? sí señor bueno, ¿y su padre todavía conduce Tratomulas o ya usted? no, él maneja Volqueta, Oletroque ah, bueno, ¿y algún hermano que también? no, por parte de mi padre, solo él de conductor ah, ya, bueno, pero a la señora ya le mueve los fierros, como se dice aquí en Colombia la mula, ¿sí? ya, ya ha practicado, me imagino, porque pues, no solo teoría, ¿no? bueno, y es chévere viajar con el esposo algunos hombres dicen que viajar con la Contraloría, creo que usted me mencionó eso, ¿no? ¿qué tal es chévere, no? pues ni tanto, porque no deja ver nada por ahí ah, pero el hombre es juicioso, tiene cara de juicioso, ¿sí? ¿qué opina? ¿cómo lo? mírelo a ver, mírelo a los ojos si se ríe, es porque no es juicioso ¿por qué no? pero según la revista Fidelidad en los últimos cinco años, los conductores de Tratomula han ocupado el primer puesto, como los hombres más fieles ¿sabía eso? o sea, que sientas orgullosa de tener un esposo porque miren, los conductores de Tratomula son los hombres más fieles de Colombia sí, señora, quienes miren este video las que quieran, pues, como conseguirse un novio pues vienen pensando, miren que todavía hay hombres fieles el hombre se ríe, no, 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 vaya a ser que alma a la mano los colegas bueno, la señora, le puedo preguntar la edad dice que la da más, porque la gente es demasiado joven usted porque pues mire, bueno, dejémoslo ahí como dice una tía que yo tengo tiene 78 años y no le gusta que le pregunten la edad según ella tiene como 35 y yo era adolescente y ya ella era una señora y ella, bueno, es respetable 24 años me dice que tiene ññe, ¿no? sí, señor y ññe, ¿de dónde es, hermano? de Nazaret en el principio de Noxaboyacá Noxaboyacá por ahí le hice una crónica hace unos meses a un pelado también ese creo que es un poquito, un año menor que usted de precisamente me recuerdo en este momento también es conductor y casi es como historias paralelas, ¿no? bueno, ¿y aquí para dónde salen? y aquí para San Luis de Palenque eso estamos, para dónde, eso es la costa, ¿cierto? no, eso es Casanare Casanare oiga, o sea que ustedes son, obviamente lo sé, Operación Nacional bueno, ¿les programa el viaje o a veces surge así? usted está en Neiva por decir algo, le hizo una llamada, bueno, que me voy para Guajira ¿suele suceder así o eso ya es programático? no, pues ya, ya dependiendo si marca ah, ya pero de aquí sale cargado, me imagino sí, y acá ahorita cargo allí en Quimpa ¿qué cargamento llevan de aquí de Neiva, por ejemplo, para allá? allá se lleva mucho la carga ah, la carga ah, o sea, usted que va para la zona industrial de Palermo usted ahora va para allá sí, señor, allá para Palermo bueno, y ustedes, aquí pues, obviamente el camarote, la cabina espacial ¿duermen ahí o...? chévere, calientico, chévere, porque yo veo que... allá le veo la mascota, ¿no? ¿eso qué es? ¿un cocodrilo? la viera ah, ese es el símbolo bueno, pero ¿tienen familia allá o...? o están pensando en... todavía no hay neneque ¿debé no hay? todavía no no, están demasiado jóvenes 24 años y 20 más o menos creo que... ¿le pegué? ¿cómo se dice? no, no ay, entonces bueno entonces, mire, pues esto un pequeño homenaje a las mujeres en este video porque yo sé que este pues en teoría este video lo ven el 99% el 95% personal masculino pero sé que hay mujeres que miran este video porque algunas les... comentarios dicen que les gusta el video de Tratomula que porque admiran mucho a los conductores que porque les gusta el diésel que porque les gusta lo fieles que son entonces pues eso es válido le gustan los conductores sí, sí no, es que eso el cuento de los vehículos tiene un atractivo para el personal femenino ¿cierto? por ejemplo, usted cuando cuando no tenía la novia yo me lo imagino que usted era tremendo pues esto ahora pues es más o menos ahora es más o... es san ñiñé más o menos este hombre ya ya es más más controlado sí, claro no, y ese es bueno ese es bueno ya se en toca de esa bueno y conducir esto pues para usted la respuesta es fácil ¿pero qué? una persona que parte de cero ¿qué? ¿muy difícil o qué? pues sí siempre se la hace yo creo que esto como que casi todos yo no he visto el caso que diga alguien no, yo tenía 30 años y aprendí eso no, esto se aprende desde niño creo sí, señor porque pues no es fácil sí, no y pues para el que está aprendiendo se le hace difícil por lo largo sí por lo alrededor que es la pues los cambios sí, porque pues es que yo conduzco un carrito particular lo que usamos todos ¿no? y pues yo siempre a veces sacándolo uno de la casa está dando reverso trata de que lo hace en el mismo sitio yo digo pues yo grabo los reversazos todas esas situaciones que ustedes hacen es admirable por algo son los profesionales dicen algunos los reyes de la carretera los reyes del volante ¿no? sí, señor bueno y ¿cómo es la relación? porque usted cree que aquí hay gente veterana incluso hice una crónica con un conductor que tiene 77 años me decía que le quedan dos años de licencia ¿cómo lo ven los más veteranos a los pollos como se dice a los nuevos? ¿cómo es la relación? ¿existe como camaradería o ellos van como un poquito por un lado como ¿cómo es esa parte? hay algunos que lo llevan a uno bien y hay otros que tratan a uno como como ¿cómo le digo? como los los daña los daña ¿carros o los daña? no que los regalados para que nos suelten un carro que nos regalamos para el sueldo no pero todos hemos tenido un inicio y le cuento que eso sucede en todas las profesiones en mi oficio en mi profesión porque yo tengo una profesión de no sé ya perdí la cuenta póngale 35 40 años dejémosle 35 años en el oficio de la fotografía y veo que algunos colegas no todos miran con malos ojos a las nuevas generaciones como yo les digo muchachos al contrario chévere que hayan seguido nuestros pasos que siga el legado pero que tal que nuestra profesión se acabe no mejor hay que apoyarlos antes porque nosotros también dimos ese primer paso todos y la experiencia cuestionan mucho en los comentarios sobre la experiencia pero es que la experiencia todos empezaron jóvenes el que tiene 40 años empezó a los 18 entonces pues es un proceso y a los 18 pues obviamente no se puede tener experiencia y eso aplica para todas las situaciones de la vida bueno y que tal si nos bajamos para despedir el video acá para que lo miren ahí pues no digo las admiradoras porque pues estoy hablando con la admiradora número uno aquí pero igual de todas maneras y la señora bajen para que lo miren acá vamos a despedir el video acá acá un poquito acá bajan en tierra aquí nos encontramos pues en la ciudad de Neiva entonces vamos a cerrar por aquí entonces estas son las situaciones de esa otra cara de los conductores del mundo de las tratomulas yo creo que aquí la luz como que si nos hacían en la parte de acá y la 121 se encuentra descargando cemento en la capital de Huila entonces pues mire este es un pequeño homenaje a los conductores y un bonito mensaje ya que bonito viajar con la esposa aquí en pareja entonces me recuerda a Neñe y la señora ¿cómo decía? Tatiana Tatiana y Neñe bueno amigos pues solo me queda decirle gracias por estas palabras por esta entrevista y pues quiere algún mensaje para los colegas ¿qué les diría? en la buena ¿no? en la buena si pues bueno amigos pues doña Tatiana muchas gracias y felicitaciones nuevamente hoy en el Día Internacional de la Mujer y pues amigos amantes de los videos de tratomulas pues no olviden suscribirse a mi canal para que de primera mano reciba la notificación bueno Neñe muchas gracias bueno amigos pues esto fue todo por este video nos recuerden que el que les habló fue el fotógrafo Álvaro Camacho miembro de la Sociedad Colombiana de Conversadores de Colombia miembro nativo y egresado de la hermosa Universidad de Tucubán en el bello municipio de Tinalahuila la tierra de Margarita Asensión y obviamente el fotógrafo Álvaro Camacho felicidades amigos y hasta un próximo video